¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos al bloque Liderazgo en Acción. Y la próxima semana se celebra el Día de San Valentín, Día de la Amistad, Día del Amor. Y con esa ocasión tan especial vamos a compartir con ustedes el día de hoy algunas reflexiones de una de las películas que inspiró un romance muy grande. El Titanic. Vamos a hablar sobre el Titanic desde el punto de vista del liderazgo. El trabajo en equipo, la dirección de personas, la gestión de crisis. Nos traen la vivencia de personas que viajaban en el Titanic. Brindadas por un conferencista español y periodista a la vez, Javier Reiero. Al investigar lo relacionado con el Titanic, se descubrieron historias de liderazgo y de falta de liderazgo. Y hay lecciones muy interesantes que aprender, como la resiliencia, esta capacidad de superar situaciones difíciles, situaciones de crisis. El compromiso de la persona, el trabajo bajo presión, la dirección del equipo, en relación con este superbarco, el barco de los sueños. Se tardó tres años en construir el Titanic, la obra de ingeniería móvil más grande que nunca habría hecho el ser humano, y el cual estaba absolutamente convencido que era insumergible. Estas reflexiones tienen un enfoque absolutamente interactivo, de modo que vamos a ir contando detalles de algunos de los personajes, intentando vincular siempre la peripecia de cada personaje a una habilidad directiva muy concreta, y al final me gustaría que intentáramos definir entre todos, si es posible, un nuevo modelo de liderazgo, porque para eso estamos, reflexionar, pensar y actuar. La crisis del Titanic es idéntica a la peripecia de cualquier empresa moderna. Se trata de dirigir personas. El capitán Smith, en aquella época era conocido como el capitán de los millonarios, porque se asociaba con el glamour. De hecho, hay una famosa entrevista suya en la que dice literalmente que es inconcebible que en el año 1912 pueda haber un barco susceptible de irse a pique. Nunca había sufrido ningún accidente. Seguramente esto le llevó a tomar decisiones demasiado basadas en la confortabilidad, su estado de confort, su confianza. Y estar seguro que todo se resuelve. Primero vamos a definir lo que es el liderazgo. Hay muchas concepciones. A mí me gusta esta. Capacidad para dirigir y motivar a las personas fijando objetivos, anticipando escenarios, trabajando en equipo. Un líder inspira confianza y luego hace una contribución efectiva de los equipos a la consecución de los objetivos. Smith tenía poca confianza en sí mismo, mencionan. Esto es lo que todo el mundo que sobrevivió al naufragio y que estuvo cerca al capitán Smith afirma. Relatan que en ningún momento se le vio como una persona con la autoconfianza suficiente que tiene para transmitir un líder, para llevar a los equipos que lideran a esos objetivos de los que hablábamos antes. Sin embargo, hubo otro personaje, el capitán Rostro, que es el gran héroe del Titanic. Es la persona más homenajeada de los supervivientes del Titanic porque consiguió rescatar a 704 personas. En esos momentos críticos, él coordinaba el trabajo, distribuía a los médicos, iluminaba el barco, preparaba los botes a la vida, colocaba las escalas perfectamente y todo esto lo hacía a muchísima velocidad. Es decir, tenía capacidad de acción bajo presión. Cuando uno tiene que tomar decisiones empresariales como emprendedor, como coordinador de grandes empresas o de pequeñas, lo más importante es la capacidad para saber tomar decisiones bajo presión. Estuvieron trabajando mucho más de lo que se había pedido. Es decir, se comprometieron más allá de su hipotética responsabilidad. ¿Qué sabemos al final? Pues que a todos nos gustaría tener en nuestra empresa personas comprometidas, personas responsables. En esos 160 minutos, como decían, en esa gran macrocrisis en el Titanic, se tomaron muchas decisiones. Podemos concluir que los personajes que hemos visto, uno partió de un error del confort, una confianza desmedida y el otro trabajó en situaciones bajo presión. Tomó decisiones, muchas de ellas, casi al mismo tiempo. Y en el mundo de la empresa, ya ni les cuento. ¿Quiénes se salvan en la historia del Titanic? Algunos que tienen suerte, pero de los que ponen mucho de su parte para salvarse, seguramente todos los que los consiguen son aquellos que nosotros querríamos tener en nuestros equipos de trabajo. Hay gente que en esos 160 minutos de desesperación, de caos, de violencia, de inundación, fue capaz de transformar su entorno para sacar partido con seguridad, con certeza, con coraje, uniendo su corazón y su mente ante ese entorno tan agresivo. Y cuando uno es emprendedor, cuando uno es empresario, cuando uno tiene un proyecto en una situación difícil, lo más importante es cambiar de paradigma, estudiar los posibles escenarios de acción, decidir y tomar decisiones con acción y fe, trabajando en equipo como un buen líder. Entonces, mi corazón seguirá adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!